Se abre la carpeta de investigación por la denuncia de amenazas que interpuso la presidenta municipal. Sobre los datos de esta denuncia habló el fiscal de daños patrimoniales en Cozumel, Jorge Alejandro de la Cruz. Respecto a la carpeta de investigación que se inició por la denuncia que interpuso la ciudadana Perla Cecilia Tumpech, es en relación a las amenazas que ha recibido por redes sociales, mismo escrito que fue presentado por su asesora jurídica el 17 de octubre del 2017, a las 15.55 horas ante esta Fiscalía General del Estado, en la cual presenta su escrito de denuncia y narra los hechos cometidos en su agravio. El día viernes 27 de octubre se tuvo la comparecencia de la ciudadana Perla Cecilia Tumpech para ratificar el escrito de denuncia presentado con fecha ya referida por parte de su asesora jurídica, Carla Janet Pereira, en la cual obviamente ratifica todo lo contenido en su escrito ya referido, así como también los anexos que vienen a dicho escrito, como lo son la página de la red social, y fotografías de los números de teléfonos a los cuales le han marcado a su número personal, en la cual la amenazan también con agredirla en su persona y en el patrimonio tanto de ella como de su familia. Esta autoridad continúa investigando, estamos iniciando con la carpeta de investigación, hasta ahora no tenemos un probable, independientemente de que la ciudadana creyente señala un nombre dentro del escrito de su denuncia, pues como ustedes comprenderán, se trata de una red social en la que en muchísimas ocasiones las personas que son víctimas de este tipo de delitos, generalmente los que hacen este tipo de amenazas, pues a veces son perfiles falsos, entonces todavía estamos iniciando con toda la investigación, a efecto de que en su momento podamos dar con un probable responsable de este hecho, así como también si tendremos que en su momento, de acuerdo a los datos de prueba, que se vayan integrando a la carpeta de investigación, si necesitamos pedir colaboración a PGR para la identificación del probable responsable o los dueños de estos números de teléfonos, pues en su momento también lo haremos del conocimiento. Señaló que se han realizado indagaciones y recopilado algunas pruebas como números telefónicos, entre otros datos. Hasta el momento la carpeta de investigación es por un delito del foro común, obviamente de la cual es competente esta Fiscalía General del Estado, y si en su momento, como les referí, dentro de la investigación llegásemos a tener datos de prueba de las cuales no podamos nosotros realizar esos actos de investigación, ya tendremos que pedir por colaboración a la Procuraduría General de la República, en apoyo, que nos pudieran auxiliar para poder obtener esos datos de prueba que sean idóneos y suficientes para soportar la investigación. Y también, así como si se trata de alguna persona que no se encuentra en el Estado o que esté fuera del país, también podemos, mediante los acuerdos de colaboración que ha firmado la Fiscalía General del Estado, tanto con los estados como otros países, pues se pedirá por medio de embajadas o por medio de otros homólogos del Fiscal General, el apoyo vía colaboración para que se lleve a cabo toda la investigación y en su momento tener a un problema responsable. Pero hasta el momento, como les referí, se trata de una red social en la que en muchísimas ocasiones las víctimas suelen ser afectadas por medio de personas o perfiles falsos. También se le fue cuestionado si hay un tiempo máximo para que se dé la resolución a este caso y de qué manera se procedería una vez que de inicio. El plazo de toda investigación siempre va de acuerdo a la media aritmética de la penalidad. En este caso, de acuerdo a la penalidad del delito de amenazas, que es en el que ya vamos a configurar lo narrado por la víctima, pues tendremos un lapso de tiempo estipulado para poder investigar. No hay un tiempo corto, sino tenemos que continuar investigando, haciéndonos demás datos de prueba. Así como también el día de la comparecencia se le hizo referencia a la asesora jurídica de la víctima, que también, como lo establece el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, también tienen derecho a aportar datos de prueba que nos lleven a soportar la investigación. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado. Código Nacional de Procedimientos Penales